Marta María Rodríguez, diputada local del PAN dio a conocer que a fin de contribuir en pro del medio ambiente, el día de mañana miércoles estará haciendo entrega de 30 ecobotes para el mercado Juan Escute de Tepic. La hora dijo, aún está por definirse. Mañana, primeramente Dios, todavía el horario no lo sé, pero vamos a entregar 30 botes de basura, ecobotes para la separación de la basura, ya que esto es muy importante para los tepicenses que aprendamos a separar la basura. ¿Fue petición o es por iniciativa propia, diputada? Bueno, es por iniciativa propia y también estoy coordinándome con el jefe de los mercados. Por ahorita van a ser 30 botes en el mercado Juan Escute y posteriormente llegaré a los demás mercados a donarles también botes para que la gente empiece a agarrar la cultura de separación de la basura y que los mercados estén un poco más limpios. La legisladora local recordó que estos 30 ecobotes, sin duda, serán de bastante utilidad, pues recordó que justamente durante estas fiestas decembrinas es cuando más basura se produce en estos lugares de gran tradición. Ya ves que sale mucha basura, entonces pues yo les recomiendo a todos los tepicenses que hagamos conciencia de que no tiremos la basura antes de tiempo, antes de que pase el camión, que no la saquen, que tengamos conciencia en ello, ya que son puros focos de infección y pues a todos nos compete poner nuestro granito de arena, no nada más a las autoridades. Yo le apuesto al medio ambiente y a mí me gustaría tener un tepic sano, un tepic limpio, un tepic con mucha reforestación y con mucha limpieza más que nada. ¡Gracias!